Hola, 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 buenas tardes, seguimos con la historia musical, es tu grupo, los hermanos Tito, conquistando corazones, tu América, y tu el Perú, el grito fuerte de las mujeres, homenaje a Rodolfo Yucra, que está en el cielo, si, 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 con tu grupo, los hermanos Tito, los únicos, imparables de tu América, palmas arriba, palmas Te vi salir, corriendo desesperada, no pudiste contener, tu llanto frente al altar Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar, al hombre que te dio, en primer beso de amor ¡Huevase! 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 ¡Huevase todo! Para multi-servicios, ropa, de Adolia Tejada, en todo San Javán, Perú, y todos nos gozamos ¡Y aquí, vayá! ¡Y aquí, vayá! ¡Huevase! 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 Llorando te vi salir, corriendo desesperada, no pudiste contener, tu llanto frente al altar Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar, al hombre que te dio, en primer beso de amor ¡Y lo gozamos! ¡Dónde está la cervecita! ¡Salud, salud! ¡Con los grandes amigos de San Javán! ¡Logos, ámbulo, bailamos! ¡Y aquí, vayá! ¡Y aquí, vayá! ¡Logos, el Perú! ¡Cantamos! Hoy tú te casarás, olvidando tu promesa Mañana te acordarás, que conmigo fuiste mujer De mí te olvidarás, pero no de aquella noche, que pasaste junto a mí, como eras muy feliz ¡Logos, amos, amos, todos en Perú! ¡A gozar, a gozar, señores! ¡A bailar con toda la gente maravillosa! ¡Sacabán! ¡Logos, a lo baila en todo Perú! ¡Somos los hermanos Tito! ¡Para toda la práctica! ¡Dónde están las chicas! ¡Las cariñositas! ¡Huevase! 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 ¡Con tu grupo! ¡Logos hermanos Tito! ¡Para gozar y bailar! ¡¿Dónde están las cervezas? ¡Salud, salud! ¡Buena Alex! No me busques más, no preguntes por mí ¿Por qué has dejado herido mi corazón? Vete y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor ¡Cantamos, cantamos! Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí ¡Yay! Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque en mi corazón tiene un nuevo amor Cantamos, cantamos, lo canta el Perú Y lo canta toda América La voz de José Tito Conquistando corazones y toda América Honestan las chicas y las cariñositas Lo gozamos, lo bailamos Y arriba, cantamos Jamás, jamás, jamás no me busques por favor Jamás, jamás, jamás no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás no me busques por favor Jamás, jamás, jamás no preguntes por mí Cantamos, cantamos Porque mi corazón tiene un nuevo amor ¡Huevase! 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 ¡Con los hermanos Pito! Se baila, se baila, se baila así, así Se goza, se goza, se goza así mi amor Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía Maruja, Lidia Torrita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo pipa, cuentas vendrán Para multiservicios, ropa de Adolia Tejada En todo Sacraán, Perú Se baila, se baila, se baila así, así Se goza, se goza, se goza así, mi amor Para la empresa, Larimar de Marciala Pasa Y como lo goza, toda la familia Pasa Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Lidia, Yolanda, Berta, Marcela Lidia, Dorita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo pipa, cuentas vendrán ¿Y dónde están las cariñositas? Las chicas de Cruz de Juan De los hermanos Pito Lo gozas tú, lo gozo yo Lo gozas tú, lo gozo yo ¿Y dónde está la cervecita? ¡Salud, salud! ¡Cantamos! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Lidia, Yolanda, Berta, Marcela Lidia, Dorita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo pipa, cuentas vendrán Y cómo lo gozamos allá en Chile Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil Y en todo nuestro querido Perú Y lo gozamos allá en la paz bolivia ¿Cómo suena esa batería de Alex? Gozando, bailando, gozando En los teclados de Jesús y Josué Así, así Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá ¡Ey, ey, 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 eso! Y todos decimos ¡Juévase, huévase, 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 huévase! ¡Juévase, huévase, huévase! ¡Juévase, huévase, huévase, huévase! ¡Juévase, huévase, 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 huévase! De la mano de Lidia Reco, de Consumia ¡Gantamos, cantamos! Porque yo solo me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella Ella es la única mujer en la que calma mis penas Por ella, por ella Y desgraciaste eso cuando yo la conocí Por eso que te necesito Solo a ti como ese viento necesito el agua Ella es la única mujer en la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Para Agua Palmeras De Willy Valdés Y para su linda Lidia Alejandra ¡Eso sí! ¡Baitaslo! Hermanos, chiquitas Una vuertecina a la soltera Una vuertecina a la soltera Una vuertecina a la soltera ¿Y dónde están los solteritos? Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Y seguimos, seguimos Se vienen estos lindos recuerdos Para toda la gente maravillosa El domingo, el domingo Éxito, éxito, éxito Y los hermanos lindos Gozamos, gozamos El domingo, el domingo, el domingo Lo gozamos Para Tobigo Carrillo Tejá En Zangabón, Perú Lo goza, lo goza, lo baila Mentirosa, mentirosa Y el que he visto yo Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa Para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa Mentirosa en brazos de otro amor El domingo, el domingo Cantamos, cantamos De mí en brazos del otro Así, así El domingo, el domingo Cantamos, cantamos Andamos con otro amor Mambo ¡Huevase, huevase, 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 huevase Con los hermanos Pito Recorriendo todo el querido Perú Y donde está la cervecita, salud, salud Bailando, bailando El domingo, el domingo El domingo El domingo, el domingo Tenía brazos del otro ¡Ahí! El domingo, el domingo Cantamos, cantamos Andabas con otro amor Sí, sí ¡Huevase, huevase, 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 huevase! Con los hermanos Pito Recorriendo por tú el Perú Los amigos de Arequipa Piura Jurín Suyana Ayacucho Huancayo Bailando, gozando, bailando, gozando Por tú el Perú Búscame en el barrio del dolor Repulsivamente no hay ni tú Ven, ven siempre para adorar En la calle fuerte a cantar Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita ¡Chiquita! A todo el barrio pues enseñármelo El disfrutar Historiación Un melón Que dolor Para la empresa CBH De Luciano Surjano En Tarma, Perú Y como lo baila, como lo goza Con los hermanos Pito ¡Gusta y baila! ¡Así! Búscame confiado Padre soy Extraño que me mira que dolor Siempre bailo Vemos una playa Las chiquitas De esta horrible playa ¡Vendamos, vendamos! Lunita, dame platita ¡Platita! ¡Platita! Lunita, dame chiquita Que baile la chiquita Lo extraño La luz paga Historiación Su melón Que dolor Y como lo goza Los amigos Allá en la paz Bolivia Goza Baila Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Tu papi, tu papi, tu papi Los títulos Goza Y baila Con los títulos Es otra cosa Gozan en tinieblas Padre soy Extraño que me mira que dolor Mamá Mía Más Te lastima el luto Por ser La ancha La desolación ¡Cantamos, cantamos! Lunita, dame platita Lunita Lunita Lunita, dame chiquita ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Es que dentro La chiquita La extraño Es disfrutar Porque habrá Historiación Su melón Su melón ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Yú, chiquita! ¡Ay, ay, 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 ay! Historiación ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor! Esteuryación Uy, baby B y otra Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Insoración Mamria Mi alma Me lastiman de todos Por ser La chica La desolación Esto se acabó